ahora abogado pasando de ese tema esto es esto es breve porque obviamente es un tema que de hecho quiero llevar a la mañanera pero voy leyendo que pmi comercio internacional que es una filial de pemex está pidiendo a sus aproximadamente 270 empleados que devuelvan casi un millón de dólares de las utilidades que recibieron a principios de este año se les dijo que si no pueden devolver los 19 millones de pesos de su participación en las ganancias de 2019 que recibieron en mayo de inmediato la empresa requeriría una justificación por escrito esto parece que hay correos electrónicos que vieron en bloomberg y dos personas con conocimiento de la situación que han pedido no ser identificadas por temor a las represalias nosotros por nuestra parte ya estuvimos verificando con algunos empleados y nos dicen que si es cierto que esta situación está pasando se me hace muy raro yo no tenía conocimiento de que cuando ya la empresa otorga las utilidades te las pide de regreso es posible usted conocía un caso así no no conocía un caso así la verdad es que sin conocer específico el tema si te puedo dar más una referencia el derecho a las utilidades es un derecho constitucional y pedir que devuelvas algo que tienes derecho es como decir que te autorizo a que tú ya renuncies a tu derecho a la libre expresión decirte que tienes un derecho constitucional y tienes que renunciar a él el reparto de utilidades es un derecho otorgado por la ley y como tal no te pueden obligar a devolverlo no puedes no puede existir no existe la figura legal en la ley que te permita esa situación porque hay que recordar el principio de las utilidades las utilidades no las determinan los trabajadores las utilidades las determina el patrón el patrón es el que declara ante sat y ante la secretaría del trabajo si hay utilidades o no en la empresa el empleado única y exclusivamente recibe el beneficio pero él no las determina él no las pide él no nada él es nada más el beneficiario de esas utilidades por consecuencia pues no tiene una obligación de devolverla porque no existe esa figura en la ley es decir no hay forma de devolver como el derecho a nacer como como le hacemos para regresar al niño a la mamá otra vez y y desaparezca no como como regresamos al niño no es el derecho a nacer ya nació y ya existió y no no podemos este desaparecerlo no es la base constitucional no hay alguna forma quizás de que se confunda está lo de las utilidades con lo del aguinaldo se lo pregunto porque el presidente esta semana habría anunciado que de forma muy voluntaria serían los únicamente altos funcionarios los que estarían renunciando a su aguinaldo apenas están haciendo las entregas de aguinaldos entonces en los medios ya empieza a como buscar en la forma de decir que por eso pemex estaría solicitando la devolución pero hasta donde yo me quedé digo no no soy experta pero hasta donde me quedé una cosa es aguinaldo y otra cosa es utilidades existe alguna forma que se pudiera que quisieran argumentarlo de esa manera no no para nada son dos derechos de los empleados totalmente autónomos las utilidades se generan y recordándolo la utilidad se genera por las ventas que haya tenido la compañía contra los costos que haya tenido el diferencial entre costos y ventas te da el rango de utilidad y te da el reparto a favor de los empleados y el aguinaldo es un derecho que tienes por haber trabajado los 365 días con tu patrón que son dos cosas totalmente diferentes puedes tener derecho a un aguinaldo si puedes tener de hecho un aguinaldo si trabajaste el año oye tienes derecho a utilidades porque trabajaste un año puede ser que no porque a lo mejor resulta que la compañía no tuvo utilidades tuvo pérdidas por lo tanto no le no no le van a dar utilidades pero si le van a tener que dar aguinaldo porque el aguinaldo se gana nada más por el hecho de haber trabajado el año con la empresa son dos cosas muy diferentes que deberían de hacer los empleados en este caso obviamente hay muchos que si están como asustados porque no el el correo en el que redactan esta situación que hacen esta petición está bastante ambiguo bastante vago de hecho hasta les piden que hagan un depósito en una cuenta específica en una cuenta independiente entonces no no sea a veces así hasta lo escucho hasta me pareciera que es como un tema de fraude si lo escucha una silla de abote pronto hasta parece fraude porque te piden no que reposites esto en una cuenta independiente y que si no lo vas a regresar justifiques porque no lo vas a regresar pero muchos todavía tienen como el miedo de que existan algún tipo de represalias entonces se puede hacer algo legalmente en este aspecto más bien yo te diría que no está lo que se puede hacer algo los empleados no tienen la obligación de hacer nada tú como empleado no tienes por qué justificar no devolver porque porque no existe obligación en ley es decir no existe ninguna norma que te obligue a hacerlo la única obligación que puedes llegar a tener y es un tema con función pública es en declarar en tus ingresos que recibiste esas utilidades en tal fecha y que fueron otorgadas por tu patrón tienes la obligación como servidor público si es que fuera el caso o como persona física de declarar esos ingresos de ahí en fuera no existe norma que te obligue a hacer algo como consecuencia alguna acción en contra de eso no existe porque porque no existe norma que te obligue por lo tanto no existe norma que tengas que cumplir no hay nada legalmente no existe algo que tengan que hacer porque no está regulado ahora sí ya nos quedó muy mucho más claro le agradezco mucho que nos abriera y nos iluminaran estos dos temas al abogado laboral luis gerardo villarreal y esperamos tenerlo por aquí pronto para otros temas que estoy segura que con esto del outsourcing vamos a tener para dar y regalar nos vamos a ver seguido claro que si llaman muchas gracias y y y y y y y y y ¡Gracias!